En el caso de los estudios, básicamente hablando, nosotros tenemos beneficio de la beca de integración transferonteriza. Esa beca es para alumnos de Perú y para alumnos de Bolivia de lo que pertenece a los cuatro primeros lugares de cada promoción. Se van con todo pagado e incluso les dan para su manutención. A nosotros no teníamos que pagar matrícula de universidad, no teníamos que pagar la mensualidad de la universidad y a eso nos daban manutención de alimentos y alojamiento. Nos pagaban, por decirlo así, la pensión en donde nosotros nos quedamos. Los dos hemos vivido dos puntos muy distintos estando en la misma carrera. De hecho, nos ha tocado la oportunidad de llevar cursos juntos, aunque no la crean. ¿Lean se explicarían por qué? Sí, son cosas de la gente del oficio, de la universidad, y que yo sé que si se animan a ir para allá, yo creo que la pueden pasar bien y pueden sacarle el mayor provecho como lo hicimos nosotros. Siempre conduciéndose, teniendo los cinco sentidos, no dejándose llevar cosas, por decirlo así, efímeras, que no les va a durar. En el caso, nosotros nos decían, oye, hay que salir, oye, acá, oye, ya. El problema es que ya tú vas solo y te tienes que manejar solo. Desde manejar tus cuentas, de saber en cuánto invierto para la leche, en cuánto invierto para mi desayuno, para mi cena, para mi almuerzo, hasta en tu repartir tus tiempos para poder estudiar. Entonces, yo cuando ingresé, me matriculé, ya hice todos los plámites de la beca. Mi experiencia fue totalmente una locura, porque el día que me estoy matriculando, me dicen que al siguiente día, o a los dos días, por ahí, a los dos días, tenía una prueba de diagnóstico. Que iba a ser que si yo entraba a introducción al cálculo, introducción al álgebra, o de repente pasaba lo que es cálculo y álgebra 1. Entonces, yo dije, nada pierdo. Igual es dar una prueba, lo bueno es que aproveche. Ahora, que el colegio te manda con buenas bases, sí te va a mandar con buenas bases. Y respecto al promedio, ¿por qué? Porque los que aprobamos ese examen, y este es un claro ejemplo, el que les voy a dar. Los que aprobamos el examen, fuimos dos, de 150 o de 140. No era un examen complicado. ¿Ya? Es un examen sencillo. Para nosotros, los que vamos con buena formación. Tal vez para otras personas que no tienen la formación, o no han tenido, ¿cómo se le puede decir? La gracia, ¿no? Del Señor, de poder haber recibido oportunidades que algunos otros no tienen. Pero la cosa es que aprobamos dos. Y de esos dos, yo opté por irme a cálculo 1, álgebra 1, despegándome de toda mi generación de recién ingresando. Porque al pasar a cálculo 1 y álgebra 1 y tras pasar esas dos asignaturas, yo prácticamente pude hasta saltar un semestre. O sea, que si ustedes ya sienten miedo de que van a ingresar a una universidad, ¿no? no tienen, ¿no? Unas expectativas. Conmigo todo se fue al piso porque con los que ingresé después los tuve que dejar. Me tuve que amoldar a nuevas personas. ¿Por qué tuve un curso con mi hermana, ella? Porque, como les comenté, tras pasar ese examen de diagnóstico, yo tomé cálculo 1 y álgebra 1. Y para mi suerte, la ciencia se salvo en lo que me envuelvo bien o en lo que me siento más cómodo. Y opté, pues, en vez de llevar 5, tenía el tiempo, tenía las capacidades porque no tomó 6. Y ya tras haberme pasado muchos cursos solo con esa prueba de diagnóstico, más que yo con los cursos que tomaba iba adelantando, es ahí donde yo me hice un salto generacional. Que no es nada complicado, no me morí, no me pasó nada, estoy apentero, todavía, ¿me entiendes? Todavía no... Ya también lo que es laboral ya me han tratado, ya he hecho las prácticas profesionales que en mi carrera son 2 y para la memoria tuve que también ir a trabajar. Memoria, tesis. Memoria es ir a hacer una empresa, aplicar un problema y tú lo resuelves y lo presentas. Yo, desde el plano académico, agradezca que sus padres están invirtiendo dinero en ustedes porque eso hace que invertir. Están invirtiendo dinero porque ustedes no son gasto para sus padres, son inversión. sus padres están invirtiendo en una buena educación. Tal vez algunos lo valoran más que otros. Pero al fin y al cabo, una buena educación, una formación integral. Como se lo comenté al señor director, que estoy agradecido que no solo me hayan enseñado a resolver problemas de matemáticas o simplemente a aprenderme todas las poesías que había que aprender. porque llegas a un punto que con lo que sabes no es suficiente. ¿Y qué te enseña el colegio? El colegio te obliga a bailar, te obliga a hacer ejercicio, te obliga a recitar. ¿Me entiendes? Cada uno e inclusive tienen algunos la opción de composar para pertenecer al grupo de los que recitan, de los que bailan y esas cosas. Y créanme, ahorita algunos les hostiliarán porque es así. No todos tenemos los mismos interés pero créanme que eso les sirve en la vida porque eso les va a permitir a ustedes, a cualquiera de ustedes pararse en frente de un grupo de personas y poderles transmitir el mensaje que quieren transmitir dejando de lado los nervios o la inseguridad porque eso es lo que te brinda una formación integral. La confianza en uno mismo, la confianza en que tú estás yendo bien formado a la universidad y vas a desempeñarte de buena manera. La universidad no les digo que va a ser la experiencia más difícil que es donde más van a tener que estudiar. No. Si ustedes se organizan, si tienen tiempo para resolver sus dudas, no tengan miedo de preguntarle a los profesores y es el peor error también que la gente no va porque piensa que ¿qué me va a decir el profesor? Tienen que ir. ¿Ya? Yo muchas veces he ido y no es por ser palabras así, meas. No es por ser bruto de no entender lo que se te explica en clase pero si se quedan con la duda por favor vayan donde un profesor antes del amigo. Créanme. Es mejor ir donde un profesor porque el amigo la duda que tenías te la va a amplificar de tal forma que cuando llegas a tu examen ya no sabes a quién quererle. Al profe, a tu amigo o a ti mismo porque ya tienes mucha inseguridad. ¿Me entienden? Entonces, la universidad no se trata de malas experiencias. La universidad se trata de cómo ustedes se forjen el camino. No teníamos ni a papá ni a la mamá. Vivíamos en un país que no conocíamos. Éramos menores de edad. Teníamos que saber distribuir comida, farmacia, supermercado y a su vez estudiar hacer trámites como cualquier persona adulta. A nosotros se nos obligó a ser adultos a los 16 y 17 años. Eso es algo que es muy complicado emocionalmente hablar sobre todo. Tienen que tener fuerza, fuerza emocional para poder sobrellevar. Yo me mostré a los que vivieran solos que se irán en un grupo pero no es igual. Para mí el hecho de afrontar una nueva etapa en tu vida y decir ¿sabes qué mamá? Con cuatro amigos más nos vamos a ir a tal sitio, vamos a alquilar un cuarto, un departamento, vamos a ir a estudiar juntos. Para mí, si no tienen sus prioridades claras, esa idea no va a funcionar. Porque el primer año son cuatro, son cuatro amigos. El segundo año solo son tres amigos que están estudiando y uno que abandonó la carrera o uno que se está atrasando. Al siguiente año ya no son tres, es uno. Porque los otros dos se dejan influenciar o es un caos. ¿Me entienden? Si ustedes no tienen clara la prioridad que uno a la universidad no va a ser el popular, uno a la universidad no va a tener amigos. Los amigos vienen después, los amigos vienen a Jorge a cómo sea su estilo de vida. Hacíamos muchas cosas por el colegio que realmente en esos momentos uno solo lo único que pensaba era ¿por qué? Pero después se valora, realmente se valora porque cuando pisa un escenario donde se está escuchando la gente o donde la gente está viendo cómo se desenvuelve, ustedes van a sentir confianza porque esto no lo están haciendo por primera vez. Lo están haciendo muchas veces y en la universidad van a exponer hasta que se van a aburrir y ya se van a acostumbrar a hablar en público. Y ahora después vienen las pruebas finales porque es donde uno defiende su tesis, cuando uno va al trabajo y tiene que exponer sus ideas, por qué se va a hacer así y por qué yo lo planteo así. ¿Me entienden? Entonces, muchos recursos van a ustedes adquirir tanto en el colegio como también en la universidad. Pero ya lo de la universidad es algo que ustedes tienen que buscar porque en el colegio todos se lo van a ofrecer. En el colegio a ustedes les ofrecen ser parte del elenco, a ustedes les ofrecen participar para ver quiénes pueden formar, no el grupo de los que declaman, de los que salen a hacer discursos, va a ir por otros colegios o en concursos, ¿me entienden? En la universidad nadie te va a tocar la puerta y te va a brindar una oportunidad. En la universidad no esperen que nadie los ayude. En la universidad solo tienen que ser autónomos, tener claras y prioridades y sobre todo valorar lo que tienen y me refiero en lo material y en lo familiar. Yo recordaba, para que sepas que no es el precedente, ¿no? Abantelado, escolta, estandarte del colegio, proponemos así, ejemplos que de repente ustedes algunos están por ahí escuchando. Más que las palabras, más que las palabras de la profesora, están que ustedes ¿qué ven? ¿qué han sentido? ¿qué se llevan? Conversamos con la profesora Caterina, una cosa así, la finito. Esto necesita escuchar quinto de secundaria o cuatro de secundaria. Porque a veces los chicos van y van simplemente a... que creen que es una programación del colegio. Donde la libertad te hace de que tienes que tener mucha responsabilidad. No se diga y sobre todo lo que ha dicho la tendidad humana. Soy testigo del esfuerzo de su mamá, su mamá, sobre todo más su mamá, donde yo he visto que realmente pues, como dicen, tiene un respaldo familiar que eso hace. En el transcurso de lo que han explicado los jóvenes, hemos visto que han sentido de repente esa... esa situación de que te deja a un lado por destacar. Y eso sucede siempre a tener colegio. Y a veces uno se acompleja tanto que la gente deja de destacar y se pasa al otro lado. Y le están diciendo que eso no. Vale tu opinión lo que tú necesitas ser en la vida. Tienes que ser mejor. Y nos están diciendo hoy que ni siquiera el título que sirve hoy. Tiene que invítelo después para una especialización. Que tienes que estudiar continuamente. Esa es la vida. Chicos, ustedes son testigos de esa vida. Pero ahora sí me quiero referir a ustedes nuevamente en el cuarto que es un orgullo grande. Encontrarlos así, miren ustedes, que fue el tiempo de encontrarlos exitosos, encontrarlos con esa madurez. Entiendan por qué cuando yo recibí las visitas, escucha bastante bien al árbol no se puede hacer. Nada más.